Ojalá Ojalá El broma del flow ¿Qué tengo que hacer para que pruebas contigo? Vamos a dejar el pasado Para mí las vidas no tienen sonido Si te vas ¿Qué tengo que hacer para que pruebas contigo? Vamos a dejar el pasado Para mí las vidas no tienen sonido Si te vas Ojalá El broma del flow ¡Qué suerte! Para mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Te huido desesperado Concepcionado contigo Yo soy yo feo Yo me hice bien Tengo que tú me estaba limpia De la mujer Yo soy solo Lo que estás solo Lo que te hago es tanto Ser que mucho te tengo De la noche a lo menos Esas muchísimas veces lo reyes Yo voy luego El campeón es un complejo Me sigo buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!